Miriam, ¿cómo está la situación en los pueblos negros de la zona norte y litoral atlántico de Honduras, tomando en cuenta lo que ha pasado últimamente en Honduras con las condenas de narcotraficantes? Bueno, hay que entender que nosotros hemos emitido una alerta nacional e internacional por el asesinato del pueblo garífuma, sobre todo femicidios, o sea, estamos hablando de que en los últimos dos meses han habido muchísimos asesinatos, escucharon lo que pasó de una maestra, de la compañera en la zona de Iriona, la presidenta de la Mirna Suazo, la presidenta del patronato de la comunidad de Masca, y que inmediatamente, casi un mes después, están asesinando a otro compañero recientemente, que ya va a cumplir una semana en la comunidad de Masca. O sea, entonces hay realmente una creciente, digamos, violencia que nunca la habíamos vista en las comunidades. Yo creo que eso es importante mencionar el hecho de que nosotras como comunidad garífuna siempre hemos sido zonas de paz, de armonía, comunidades que vivían siempre en convivencia armónica. Por eso mucha gente de aquí de Honduras dice, yo me voy a ir a vivir a una comunidad garífuna porque no se había llegado a esos niveles que se están llegando ahora. Nosotros estamos en una alerta, en una sumamente preocupación, estamos haciendo un llamado también a nivel nacional e internacional, porque si bien es cierto, hay una crisis de país, hay una crisis de país, pero esos niveles de violencia no se habían llegado a nuestras comunidades. ¿A qué se relaciona esa violencia? Bueno, es que la verdad que hay que recordar que la costa es la zona donde hay mucho antraciego de estupefacientes, se sabe lo que ha pasado, la costa atlántica es por donde pasa todo lo que ha pasado en los últimos años, la zona de trasiego, pero lo que hay es una disputa de control del territorio y nosotros estamos en medio y las comunidades nuestras están en medio. O sea, esa es la desgracia nuestra. Nosotros habíamos dicho inclusive, Uxica, que es una bendición vivir en la playa, pero ahora se ha convertido realmente en una desgracia para las comunidades. Recordemos que también las comunidades nuestras, no solamente por las drogas, sino que también hay mucha presencia de recursos y de inversiones que quieren apoderarse de los territorios del pueblo garífuna para las industrias extractivas. Se habla mucho de otras zonas, pero también en las comunidades nuestras hay muchísima presencia, interés de acaparamiento de los territorios. Entonces, en medio de todo eso están las comunidades nuestras. Y lo que nos preocupa y estamos repudiando totalmente es el asesinato de mujeres. O sea, eso para nosotros y para la comunidad garífuna y para la OFRA, es como un plan para exterminarnos, porque las mujeres juegan un papel importante y juegan un papel importante en el mundo garífuna, en la sobrevivencia del pueblo garífuna. Se pueden ir mucha gente, pero las mujeres estamos allí presentes y las mujeres están para perpetuar y para sostener las economías. ¿Este pico de violencia, desde cuándo ustedes lo vienen mirando, qué ha ido a nacer? Nosotros lo vemos en este año, básicamente, más en este año. Es más, hay un reporte de 17 personas asesinadas en lo que va del año, dentro de las comunidades garífuna, ¿verdad? Aparte de que también de garífuna nos referimos, ¿verdad? Gente que ha sido asesinada, pero ¿sabe qué es lo que nos preocupa? También el hecho de que en las comunidades hay asesinatos de otra gente que vienen de otros lugares a asesinarlos. Pero nosotros, sabiendo las comunidades y como organización, nosotros hemos tratado y hemos venido impulsando un proceso de discusión y análisis para que las comunidades nuestras no se conviertan en zonas de conflicto y de violencia. Pero el hecho de que hoy día se llegue directamente a las casas de la gente por sicarios, asesinarlos, eso ya es una cosa terrible. ¿Cuántos de estos 17 son mujeres y cuántos de estos también son dirigentes? Bueno, la verdad que sí, yo no podría darle todos los datos, pero la mayoría de los asesinatos en gran medida han sido, sobre todo en los últimos dos meses, son mujeres, son 6 mujeres y dirigentes de las comunidades luchadoras y por los territorios. Yo creo que esa es una situación. Hay en otras condiciones también, que por ejemplo en Santa Rosa de Aguán, que llegaron a matar a la mamá y al hijo, a la mamá y a la hija, buscando supuestamente al esposo. O sea, es una situación. Yo creo que aquí lo que vale la pena, y nosotros lo hemos venido diciendo claramente para nosotras, como comunidad de Galífona, un asesinato es grave. Una persona que se asesine dentro de nuestra comunidad es grave. Nosotros nos oponemos absolutamente a la estadística, a la suma y suma de asesinatos, como se ha dado aquí en Honduras. Y por eso es que nosotros, como la comunidad de Galífona, hemos llamado y estamos en pie de alerta, pero no solamente, sino que buscándole alternativas en las comunidades para asegurarnos, para protegernos, autoprotegernos, porque estamos en una total indefensión. ¿Y la policía? ¿Total indefensión? Total indefensión. Estamos hablando de que si nosotros tenemos una situación de crisis en el país, en el cual no hay garantías para los derechos humanos, y de hecho, recordemos que aquí hay también una gran dosis de racismo y discriminación cuando la gente, por ejemplo, quiere presentarse a poner denuncia. Hace poquito un compañero de la Junta Directiva, que por razones obvias, no voy a decir el nombre de él, fue a presentar una denuncia en la zona de Galífona y no le quisieron recibirla, porque dicen no, no podemos recibir la denuncia. O sea, yo me quedo atónita, pues, porque inclusive la comunidad de Triunfo de la Cruz es una comunidad con una sentencia condenatoria contra el Estado de Honduras que no ha cumplido nada. Desde el 2015 al 2019 ya se venció el tiempo que le dieron la corte para el cumplimiento de esta sentencia y no ha cumplido absolutamente nada el Estado. Entonces, yo sí quiero decir que estamos en una situación bastante grave como comunidad Galífona, habida cuenta de que estamos en total inefección, no hay interés del Estado para resolver los conflictos y sobre todo hay una disputa por controlar los territorios del pueblo Galífona. ¿Y quiénes están en esa disputa? ¿Hay políticos? Hay empresarios, hay políticos, hay militares, hay de todo. O sea, sabemos de que los territorios donde hay recursos naturales en este momento hay interés para implementar proyectos, para implementar megaproyectos. Todo el mundo, ¿quién no sabe? Por ejemplo, las querellas personales en las cuales se me ha, digamos, querellado por parte de empresarios canadienses en la Bahía de Trujillo, para dar un ejemplo, ¿verdad? O sea, donde hay, digamos, denuncias contra nosotros mismos como que si nosotros estuviéramos, digamos, invadiendo territorios de otras personas, cuando más bien es que nos están invadiendo los territorios. Entonces, aquí, por ejemplo, es fácil ir a poner una denuncia contra Miriam Miranda como coordinadora de la OFRANE cuando lo que estamos haciendo es luchando por defender los territorios de la comunidad. Insisto con la pregunta y es con el ánimo de develar esa situación de los policías y los militares porque con el entendido que ellos se han desplazado a esa zona, sobre todo al Valle del Aguán donde haya habido conflicto por lo de la Palma Africana, ¿qué papel están jugando ellos en la actualidad? Ah, bueno, pues yo vengo de allá de la zona, ¿verdad? Y tengo como medidas cautelares, yo estoy, digamos, tengo el derecho para poder solicitar protección de mis medidas. El mecanismo de protección no ha funcionado absolutamente nada, no me ha brindado la protección que yo he solicitado. Eso lo denunciamos hace dos meses que estuvimos en Tegucigalpa. No funciona, es un elefante blanco. Y yo, eventualmente, pues se pusieron a la orden que pudiera contar con elementos militares para la protección. Y en ese caso he estado insistiendo que la protección de mi persona pasa por la protección del territorio en disputa que es el Vallecito. Nosotros estamos haciendo un informe sobre Vallecito porque todo el mundo sabe que en el 2014 ahí hubo un secuestro hacia mi persona y varios compañeros. estamos exigiendo y estamos pidiendo que haya protección en esa zona y seguridad en esa zona. Pero lo que pasa es que hay una situación, o sea, la colusión es tan profunda aquí de gente que está en actos ilícitos y en negocios ilícitos que los lugares donde la gente pide protección y seguridad están a la deriva, ¿verdad? Nosotros estamos exigiendo eso por parte del Estado. No ha habido respuesta hasta la fecha. Y en el caso de la zona del Bajo Aguán, pues yo creo que todo es muy claro lo que ha pasado con los compañeros y la gente campesina de la zona, ¿verdad? Estamos cerca nosotros, de alguna manera estamos muy cerca, pero todo el mundo sabe lo que pasó, por ejemplo, lo que es reciente con la comunidad de Sangrelaia, donde se hizo una publicación horrible contra la comunidad de Sangrelaia, donde nos queda, hay cosas que no las vamos a decir públicamente, pero dan risa, donde se criminaliza una comunidad por algo que la comunidad no es la responsable. Y hay una disputa y un terrible... Bueno, yo digo que es atentado contra los miembros de la comunidad porque al final de cuentas no es la comunidad la responsable de que haya caído. Por ejemplo, droga en la zona, pues, porque se sabe que es la costa la que se utiliza. Sin embargo, la comunidad afortunadamente sacó un comunicado de aclaración sobre eso, porque se criminalizó la comunidad de Sangrelaia como que era la responsable de la droga, ¿verdad? Y eso yo creo que eso no debe pasar. Entonces, yo creo que ahí hay un problema. La costa sigue siendo una situación bastante complicada. Nosotros estamos siempre buscando la manera de cómo resolver nuestros propios problemas porque no hay protección asegurada para las comunidades. Al contrario, las comunidades están en ese problema, en esta situación.